En Loreto ejecutan la liberación de tortugas en la Reserva Alpaguayo. Augusto Padilla nos amplía esta información. Augusto. Hola, ¿qué tal compañeros? Gracias por el pase. Nos encontramos en la Reserva Nacional de Alpaguayo, Michana. Estamos en una quebrada que es aledaña al río Nanay. Y hemos venido aquí para observar la liberación de Taricaya. Son más de 400 las tortugas de agua dulce que regionalmente se les conoce como las Taricayas. Todas ellas son bebés y están siendo soltadas en las aguas de este río tan importante como es el río Nanay en nuestra Amazonía peruana. Vamos a conversar con el jefe de esta Reserva, quien está acá con nosotros y le damos la bienvenida a TV Perú. ¿Cómo está, biólogo? Por favor, cométenos un poco sobre esta importante actividad que están desarrollando. Sí, muchas gracias por esta entrevista. Bienvenidos a la Reserva Nacional de Alpaguayo, Michana. Bueno, esta es una actividad que ya algunos años hemos implementado en la Reserva, que es la recuperación de esta especie que es bastante emblemática en la Amazonía peruana, como es la Taricaya. Esta actividad la hemos realizado con el personal Guarra Parque y con el apoyo de algunas comunidades de la Reserva, que ha constituido principalmente en el cuidado de las playas, la recolección de estos huevos de las Taricayas, el cuidado en el banco de incubación durante 60, 70 días, y después estamos procediendo a hacer la liberación con la participación de las autoridades y también de los niños, que son ellos los que van a heredar este hermoso entorno natural y también van a cuidar después de nosotros a esta reserva. El biólogo sobre la importancia de preservar nuestra fauna amazónica. Estamos hablando de una especie que es nativa de nuestra selva peruana. ¿Cuán importante es tener este tipo de trabajos, repoblar nuestras especies en la Amazonía? Así es. Es muy importante, ya que esta especie ha sido muy presionada por sus huevos, por las comunidades y también por las ciudades como Iquitos. Entonces, esta actividad está contribuyendo con la recuperación de esta especie y por ende también con el tema de la recuperación de un componente importante del río Nanay. Entonces, la importancia en la que radica esto es que también estamos contribuyendo con la toma de conciencia de parte de los niños que están participando en esta oportunidad acá, en la liberación de las crías. Ellos son los que van a heredar y van a cuidar mañana esta reserva y por ende van a seguir con el trabajo que sus padres y nosotros, que también estamos por un tiempo por acá, estamos desarrollando en esta oportunidad. Bien, listo. Muchísimas gracias. Ahí está entonces la información sobre esta importante actividad de liberación de taricayas. Podemos ver a los estudiantes que acá nos describía el biólogo que están participando, aprendiendo y participando de esta actividad para que sepan lo importante que es conservar nuestra fauna en nuestra Amazonía peruana. Y con esa información nos vamos desde la reserva de Alpaguayo, Michana, en la región Loreto, de vuelta a los estudios centrales. Gracias, Augusto.